Nos vamos hasta los exteriores de la sede del Poder Judicial, hay un plantón, Lisset Orna, nos tienen los detalles. Lisset, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntanos. Muchísimas gracias, Jennifer. Buenas tardes. Aún no culmina el año y ya es conocido que hemos alcanzado, básicamente, son 160 mujeres que han muerto en mano de sus agresores. Y justamente estamos aquí en los exteriores del Palacio de Justicia, donde esta tarde un grupo de colectivos está realizando un plantón para hacer sentir su voz a las autoridades. Vamos a conversar con Sandy, evangelista del colectivo Familias Unidos por la Justicia, para que nos dé a conocer un poco sobre la situación que viven muchos familiares, luego de que han pasado por esta dramática situación, que es perder a sus seres amados, quienes han muerto en manos de sus cómplices. Sí, mi nombre es Sandy Evangelista, soy hermana de Nelva Evangelista, quien fue asesinada hace 14 años por Nicolás Giovanni Vázquez Velarde. Mi hermana había denunciado tres veces a este asesino, sin embargo, jamás le hicieron caso, los policías fueron indolentes. La última denuncia que mi hermana pudo registrar fue cuando él la obligó a cavar un hueco para decirle que la enterraba viva. Y lo cumplió realmente, después de... ella quería escaparse en marzo del 2006, quería escaparse a Chile, pero 15 días antes que ella se escapa, el hombre termina asesinándola. ¿Qué es de este hombre ahora? Él está en el penal. Sí, lo capturan hace tres años recién, después de 10 años prófugo. Lo capturan, le dan 28 años en primera instancia. La Corte Penal Permanente Suprema le reduce la condena a 20 años porque alegan que él tenía emoción violenta. Cuando mi hermana había denunciado tres veces, o sea, fue algo injusto, fue algo inédito, sin embargo, tiene beneficios como la determinación anticipada y confesión sincera. ¿Ustedes como colectivo, qué están pidiendo a las autoridades? Nosotros pedimos a las autoridades, a los operadores de justicia, que se aplique la verdadera justicia, que se aplique las leyes, que sí existen pero no son aplicadas. Piden demasiados antecedentes para poder condenar a los asesinos a cadena perpetua. Y eso no debería ser. Debe bastar solo con la muerte de la mujer, con el asesinato de la mujer, para que realmente sean condenados a cadena perpetua. Eso es lo que vemos en los operadores de justicia. Si me permites también, Lilian, estamos aquí con la señora Morales, que también tiene un caso sobre, bueno, la muerte de Erika, que todos conocemos, que murió también en manos de su pareja. Este hombre también está preso, pero ustedes en estos momentos están muy preocupados. Sí, señorita, exijo justicia, por favor, que ya termine la reconstrucción. Tres veces se ha agudiciado, se ha cancelado. Fiscal, por favor, la fiscal de la comisaría en Gunza, fiscal, que está viendo el caso en el Callao, fiscalía del Callao. Jueces, fiscales, hagan su trabajo, porque tengo miedo de que este hombre vaya a salir libre y me vaya a hacer daño a mis nietos, a mí, por favor. ¿Ya cuánto tiempo que ha demorado el desarrollo de esta revolución? Tres veces, señorita. Se cumple la presión preventiva en enero. Y este puede salir libre, este hombre agresor, asesino. Y me va a hacer algún daño a mis nietos. Corre en peligro, señorita. Por eso pido a los fiscales, a la justicia, por favor, fiscales del Callao, hagan su trabajo. Ahí están, ¿cuántas mujeres muertas? Y siguen los feminicidas, y siguen los asesinatos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánta mujer muerta? Dejan familia, dejan hijos. Muchas gracias, señora Morales. Para culminar este informe, queríamos, Sandy, sabemos que son como 190 niños que han quedado huérfanos porque han muerto sus madres. ¿Cuál sería el pedido directamente que tú harías al Ministerio de la Mujer? Porque creo que ya habían tenido conversaciones para aumentar el tema de lo que es el tratamiento psicológico, ¿no? Para estas familias. Sí, son desde el momento 197 niños menores de edad que han sido registrados por el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, hay cientos de niños más. Exijo y pido a la Ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, que nos dé una audiencia con nosotros a las familias, que nosotros sabemos realmente lo que nos falta. Hay una emergencia, que los niños y las niñas y las madres no están recibiendo ningún tipo de apoyo psicológico. Y es que le están dañando demasiado su salud. Están decaendo, enfermanos por culpa de este Estado y la falta de atención de emergencia del Estado también de los ministros. Son 190 menores, pero también hay jóvenes, ¿no? Hay mayores de edad y solamente ellos cuentan de menores de 18, pero no los mayores de 18. O sea, estamos hablando de una cifra mucho mayor. Y eso es lo que nos están comentando. En total, debería ser recoger todos los datos verdaderos para que realmente la gente se dé cuenta que estamos ante una catástrofe, ante una falta de ausencia del Estado. Y para culminar, también sabemos que el 15 es una fecha importante, ¿no? Ustedes están muy preocupados porque también vencen ciertos plazos. Mañana, 15 de diciembre, va a vencer la prisión preventiva del asesino de Charon León Jara, un asesino que se ensañó con ella, la torturó y la descuartizó en el Agustín. Va a vencerse mañana, el enero, el 15 de enero también va a vencerse la prisión preventiva de José Luis Facón Gutiérrez. No entra en juicio. No entra en juicio. Es el asesino de Stephanie Flores, la víctima número 50 de este año. Pido justicia por ellas y también pido al Ministerio Interior que capture a los asesinos prófugos. Que capture a estos asesinos que están prófugos y tienen la posibilidad de llevarse a los niños que tienen de familias. Muchísimas gracias a Sandy Evangelista, entonces del colectivo Familias Unidos por la Justicia, quienes están concentrando justamente para hacer sentir su voz a las autoridades del sistema de justicia. Y reiterar, creo que también lo hemos hecho siempre, Jennifer, es que la misma población también tiene un compromiso y es también denunciar estos actos de violencia y no quedarse callado, porque el no quedarse callado también podremos estar salvando muchas vidas. Con esta información te damos la alternativa a ti, Jennifer. Muchísimas gracias, Licea. Sin duda cifras que no solamente nos tienen que llamar la atención, sino también a tomar medidas efectivas y reales para evitar más muertes de mujeres. La violencia se tiene que erradicar en todos los sentidos.